Durante el siglo XIX, el crecimiento demográfico de Tegucigalpa fue cada vez más evidente, y con ello se necesitó estructurar una serie de transformaciones urbanas en diferentes puntos de la ciudad. El mejor ejemplo de ese cambio son las modificaciones físicas y de nombre que se les hacen a las plazas españolas, las cuales fueron convertidas en parques, destinándolos a la memoria de ilustres hondureños y con nombres alusivos a la vida independiente del estado de Honduras. La Plaza Mayor pasó a ser el Parque Morazán o Central. En la Plaza San Francisco se inauguró el Parque Valle. La Plaza de la Inmaculada Concepción de la entonces Villa de Comayagüela se rebautizó con el nombre de Parque La Libertad. En una plaza frente al Mercado San Isidro se construyó el ahora desaparecido Parque Colón, y la Plaza de la Merced pasó a ser el Parque Soto. Ahora la quieren llamar Plaza de los Desaparecidos. ¿Es en serio, Libre? ¿Es en serio? ¿No les ajusta toda la ciudad para hacer otra plaza? ¡Ya! ¡Suelten el pobre centro! ¡Chu! Motivado por ese auge de desarrollo, varias zonas de Entegucigalpa se ven beneficiadas por un impulso demográfico, siendo una de estas la zona del barrio abajo. Se abrieron algunos caminos y calles y se edificaron algunas casas al norte de la Iglesia de los Dolores. De esa manera, la municipalidad decidió fundar el barrio Las Delicias, que con el tiempo albergaría uno de los parques más icónicos de la capital. ¡Acompáñennos a recorrer los senderos del Parque La Concordia! Hablaremos sobre su historia, su legado y abordaremos la problemática de los espacios públicos en centros históricos, porque aquí cualquier excusa es buena para hablar de patrimonio. ¡Comenzamos! En 1889, durante el gobierno del presidente Luis Bográn, se construyó en el barrio abajo, al noroeste del recién creado barrio Las Delicias, un hermoso jardín para el montaje de conciertos. Este espacio fue bautizado como Parque Bográn. Contaba con un kiosco, plantas decorativas, bancas de hierro y un muro perimetral no muy diferente al que podemos ver en el sitio hoy en día. Aunque por decisión municipal, mediante acta oficial se decide llamar a este nuevo Parque Bográn, la verdad es que el nombre de Concordia ya se utilizaba popularmente para denominar este espacio y en el futuro hasta ese sector del barrio Las Delicias pasaría a ser llamado barrio La Concordia. ¿Podemos tomarnos un momento para apreciar a Tegucigalpita bebé del siglo XIX? Oh, miren qué chiquita, todo era monte, no había calles, ni servicios básicos y todo era inundable. Como ahorita pues, pero más bonetello porque había vacas y patos. Este parque, a diferencia de la mayoría en Tegucigalpa, no fue una remodelación de una plaza colonial, sino que fue construido desde un inicio como parque y eso le da un valor agregado, ya que sería uno de los primeros, si no el primero en Honduras, en ser construido específicamente para tal función. En su momento debió ser toda una novedad, especialmente si se toma en cuenta que se encontraba fuera del centro urbano de la ciudad. Sin embargo, para 1901, el parque ya se encontraba en malas condiciones debido al abandono en que se había dejado por las autoridades correspondientes. Y al parecer esto no cambió por muchos años, hasta que en 1935, durante el régimen del general Tiburcio Carías Andino, se da la orden de remodelarlo. Bajo este contexto, se contrata al ingeniero agrónomo y paisajista costarricense Augusto Morales y Sánchez, para que realice toda una reestructuración del antiguo parque Bográn, acompañado del arqueólogo Luis Joes, experto que tuvo a su cargo la supervisión de la obra. Copantl, Jardín Maya, la Concordia, se inauguró el 15 de marzo de 1939, precisamente en el cumpleaños de Carías. Tomó como concepto la cultura maya, edificándose en todo el sitio réplicas de monumentos y estelas, específicamente de las ciudades de Copán y Chichen Itza. Los trabajos de herrería fueron realizados en la Escuela de Artes y Oficios de Comayagüela, y en muchas de las esculturas se utilizaron piedras de colores de las canteras de Tegucigalpa. Los actos de inauguración estuvieron amenizados por la Marimba Yas Honduras y la Marimba Tegucigalpa. Desde las 4 de la tarde hasta las 12 de la noche, se realizaron programas literarios musicales y, según la memoria del proyecto, todo ciudadano de Tegucigalpa y Comayagüela asistió al evento. No es casualidad el simbolismo arquitectónico con el que fue concebido el rediseño de este parque. En ese entonces, en varios países, se estaba dando un proceso conocido como mayanización, y el gobierno de Carías impulsa con énfasis el rescate de las ruinas de Copán como un legado ancestral de nuestra nacionalidad. Y qué mejor forma de educar a la población de la capital que a través de un parque muy parecido a un museo. Miren, gentes, en el siglo XX todavía estábamos trabajando en la construcción de nuestra identidad como hondureños. En esa época, personajes como el nuncio apostólico Federico Lunardi se esmeraban en promover la idea de que toda la población indígena sobreviviente de Honduras era descendiente de los mayas. A esto le sumamos los impulsos civilizadores de la arqueología norteamericana, la obsesión con Copán y el discurso de mestizaje oficial del estado. ¿Y qué tendremos al final? Pues un marginamiento de todos los grupos autóctonos vivos que no eran tan relevantes dentro de esa retórica monumental de un pasado magno e idealizado. Ven porque me gusta el patrimonio. Podemos hacer muchas lecturas de un mismo elemento y procesos como la mayanización tendrán algún día su propio video. Entre las réplicas que se colocaron en el Parque la Concordia destacan la pirámide de los Kukulcanes de Chichen Itza en Yucatán, una réplica de la estela C de Copán y al pie de ella una enorme tortuga simbolizando la piedra de los sacrificios, la réplica del altar Q con las figuras de los últimos gobernantes de Copán, la pérgola del Hunapku y la pérgola de Sots. En general el parque es un todo simbólico de elementos diversos en los que destaca la arquitectura y escultura maya en representaciones a pequeña escala como la que se utiliza en las bancas, basureros, pretiles o faroles combinados con creaciones de la propia imaginación del constructor. No podemos pasar por alto el nivel de detalles que tiene este parque, el proyecto fue muy meticuloso, al ver imágenes antiguas se notan las intenciones conceptuales, como se planificó la colocación de la vegetación, los espacios de agua, las formas de los senderos y hasta los animales que en algún momento tuvo. Como dato random, si quieren conocer a Morales y Sánchez lo pueden encontrar en el dintel del templo del Hunapku, el bien humilde se eternizó en su propia obra. Es muy probable que la mayoría de los suscriptores de este canal no recuerden los buenos tiempos del parque La Concordia, nosotros tampoco los recordamos, pero nos pusimos a revisar esas páginas nostálgicas de Facebook y qué bonitas vivencias cuentan las personas. Por lo visto durante los 70s y 80s el parque era muy familiar, los niños aprovechaban para ir a jugar, se hacían visitas con las escuelas, las autoridades le daban buen mantenimiento, habían tortugas, patos y otras aves, y en general era un sitio muy seguro y agradable. Pero, ¿y qué pasó entonces? ¿Por qué si es tan único e interesante cayó en tan drástica degradación? Ay, gentes, hay temas que requieren paciencia, pero intentaré explicarles este de forma fácil y rápida. Agarren una tacita de café, té o yuskarán, depende la hora, yo no juzgo, y permítanme contarles una historia. Hasta bien entrado el siglo XX, los asentamientos urbanos se mantuvieron compactos y relativamente ordenados, conservando en la mayoría de los casos su trazado, su imagen urbana, su escala, y el espacio público aparecía como un entorno abierto, de libre acceso y principalmente peatonal, que era ocupado por usos populares de manera sostenida. Plazas, parques, atrios y calles eran el escenario donde todos los aspectos de la vida pública se daban cita, marcados por una carga simbólica ligada a aspectos religiosos y de comercio cotidiano, que mantenían una relación directa con las viviendas. Sin embargo, estas dinámicas se fueron transformando y ciudades como Tegucigalpa iniciaron procesos de crecimiento de la mano de la industrialización, el incremento poblacional y la aparición del automóvil. Es así como la expansión urbana acelerada se instauró en la región y con ella el centro histórico se fue modificando, siendo el momento determinante de estos cambios cuando las clases pudientes abandonaron las viejas casonas para reubicarse en los nuevos barrios residenciales que se estaban creando en la periferia. Estos cambios se fueron agudizando y no solo se desplazaron los usos de vivienda de alto estándar, sino aquellos administrativos y comerciales históricamente asentados en los barrios fundacionales. En cualquier caso, fueron los nuevos habitantes, familias de menores ingresos, quienes procuraron la vida de los centros históricos por varias décadas, pero contaban con muchas limitaciones para ayudar en el mantenimiento de las edificaciones y los espacios públicos. A la par que las autoridades estaban focalizadas en darle respuesta a lo que estaba pasando en las periferias, entonces ya no se podían invertir los mismos recursos para el ornato histórico de la ciudad. A esto agreguemos lo vulnerable que es la capital. El huracán Mitch en particular vino a darle el golpe de gracia a todo el centro histórico. Perdimos muchas casas antañonas, espacios de ocio, patrimonio inmaterial y por su ubicación tan cercana al río. Todos los barrios de la zona y en particular el parque La Concordia recibieron impactos directos que los terminaron de convertir en sitios degradados y casi abandonados. En el 2017, la alcaldía del distrito central, por medio de la gerencia del centro histórico, comenzó un proceso de mejoras en el parque La Concordia. Se instaló un nuevo cableado eléctrico, se intervino el muro perimetral, los senderos y las jardineras, se restauraron muchas de las piezas que diseñó Morales y Sánchez y hasta crearon un núcleo de canchas. Sin embargo, no parece que la situación haya cambiado mucho. Todavía no resulta tan atractivo volver al parque. En sí, la intervención no estuvo mal. Hubieron excelentes profesionales que trabajaron por darle nueva vida al parque, pero desde nuestra perspectiva, el patrimonio cultural y los espacios públicos patrimoniales como el de La Concordia, para que se pongan en valor, no pueden basarse en restauraciones únicamente físicas. Es necesario realizar procesos para el reconocimiento y la interiorización de los valores patrimoniales por parte de los usuarios y comenzar a generar un sentimiento de apego, de pertenencia y de apropiación. Sería interesante que las políticas de intervención contemplaran temas como las dinámicas vecinales, la habitabilidad, los usos cotidianos de las personas que ya interactúan en estos entornos, la participación activa de los vecinos desde las propuestas de restauración hasta las de mantenimiento, propiciar la diversidad de actividades y buscar formas de resaltar el valor histórico y cultural para permitir a las personas establecer esa relación con el pasado, rememorando acontecimientos importantes como todos los que comentamos en la primera parte de este video. No los vamos a engañar, no existen recetas para lograr que todo vuelva a ser magnífico y esplendoroso. Sin embargo, llenarnos de nostalgia por lo que fue y buscar culpables por lo que ahora es, tampoco parece dar resultado. Nos encantaría que el Parque La Concordia y todos los centros históricos de Honduras volvieran a ser generadores de buenos recuerdos y vivencias, pero para eso hay que comprometerse como ciudadanos, ser proactivos y trabajar en equipo con todos los actores sociales. Juntos podemos encontrar nuevas formas de darle vida a nuestro pasado y, por qué no, darle nuevos significados a nuestro patrimonio cultural. Gente bonita, este fue nuestro video de hoy. Toda la información sobre el Parque La Concordia la tomamos del artículo. Valoración histórica de los espacios públicos, los casos de los parques La Concordia y Naciones Unidas en el municipio del Distrito Central. Escrito por Denis Armando Portillo. El licenciado Portillo, además de un excelente colaborador de nuestro colectivo, es un magnífico historiador que ha investigado desde temas relacionados con puentes, calles y técnicas constructivas hasta la evolución urbana de centros históricos. En la caja de descripción les dejaremos algunos enlaces para que miren diversas entrevistas que ha realizado y, claro, el artículo que utilizamos para este guión. De mi parte es todo. Yo soy Siris, esto es Colectivo Re, iniciando fuerte el 2023. Recuerden suscribirse al canal si aún no lo hacen, miren que ya, ya llegamos a los mil suscriptores. Gracias por el apoyo. Les mando besos patrimoniales a todos. Adiós. Gracias. 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 Gracias.